Y estas son las actividades de las que han podido disfrutar nuestros niños y niñas en el cuarto turno del Campus Avenillas. Y es que si mezclamos el agua y el baile nos sale la combinación perfecta. El Aqua Aerobic. Vueltas y más vueltas en esta bola acuática. Y salta, salta en nuestras camas elásticas. Y sumérgete en nuestros deportes acuáticos y aguanta la respiración con buceo. Es el alma de esa avenilla, así con lo que nos despertamos cada día. Y es que nada sería aquí lo mismo sin la danza. Y motorizados y a toda velocidad recorremos la colonia subidos en mini quads. Estas actividades nunca pasarán de moda y son un pilar fundamental en el Campus. Hablamos de fútbol y baloncesto. Pon a prueba tu puntería y conviértete en un auténtico Robin Hood. Tiro con arco. Pedalea a toda velocidad para conducir nuestros Eco Kart. No todo el mundo está preparado para dominar estos Crazy Karts. ¿Tienes el estilo que hay que tener para poder conducir un Overboard? Se acerca la batalla más épica del verano. Prueba el paintball. ¿Quieres conocer cada rincón del Campus Avenillas? Conduce nuestras bicicletas. Tenemos que estar al loro de cada cosa que pasa en el Campus. Y por eso tenemos el taller de prensa. ¿Eres lo suficientemente valiente para subir en nuestro rocódromo? Sube y tírate por la tirolina. Conviértete en un auténtico primate. En árbolín. La playa es uno de nuestros principales tesoros. Así que disfruta con deportes de playa. Y es que no hemos visto nunca un tobogán hinchable tan gigante como el que tenemos en Campus Avenillas. Náutica y tobogán gigante. Domina una tabla de surf en paddlesurf. O coge los remos en kayak. Y no nos vamos del mar. Seguimos mojándonos montados en hidropedales. O en una de las favoritas. Banana Boat. Yo soy Campus.